Porque la Biblia, desde que empieza, nos cuenta hechos prodigiosos como que el mundo fue inventado en solo seis días y que la mujer nació de la huesuda costilla del hombre. Y finaliza con el apocalipsis, revelándonos cómo será el fin de los tiempos y todas las magias, cataclismos y maravillas que ocurrirán cuando al planeta le haya llegado la hora. ¿Ocurrieron todos los prodigios que la Biblia cuenta? ¿O son mensajes que debemos interpretar y no creer al pie de la letra? Son muchos los milagros, las destrucciones divinas, las resurrecciones de varios muertos o los ascensos al cielo que son narrados por este libro maravilloso y que merecen una explicación. En la Biblia hay mitos en el libro de Job acerca de monstruos marinos que se comían a la gente. Por ejemplo, uno de ellos se llamaba Leviatán. Es un mito que tiene la Biblia. Otro mito de los que tenía la Biblia, por ejemplo, era que el sol era un dios al que había que adorar. Ese tipo de mitos tiene la Biblia. Ahora, muchas de las historias que la gente considera mitos no son tan así. Es decir, son historias que, de mi punto de vista, como teólogo que soy, creo que existieron, que son hechos reales. La razón a veces nos hace pensar en la veracidad histórica de tanto misterio. Y la lengua persiste con la misma intensidad con que los pastores y sacerdotes creen que todo lo que dice la Biblia sí ocurrió en la vida real. Los milagros generalmente son relacionados con testimonio de las personas que han visto el milagro. Bueno, en ese sentido, hay algunos que tienen que ver mucho con la manera de influir en las personas. Les hacen ver cosas, ¿no? Que es una técnica desarrollada mucho por las religiones antiguas de la India. Los hindúes manejan mucho la sugestión de masas. Hoy en 10 vamos a recordar esos enigmas legendarios de la Biblia, las historias más sorprendentes, los prodigios que los cristianos a veces olvidan y que las sagradas escrituras describen minuciosamente. Un programa donde enriqueceremos nuestra fe o quizás nuestras dudas. ¿Verdad o leyenda? Solo Dios lo sabe. Hola amigos, bienvenidos a 10. Hoy, como hemos visto, vamos a hablar acerca de la Biblia, este conjunto de libros basado en la palabra de Dios. Y vamos a hablar de sus puntos más polémicos. Empecemos de una vez con los enigmas y mitos bíblicos más polémicos de la historia. Y además, con un tema que ha cobrado total actualidad por su versión fílmica, el arca de Noé. Adelante. Puesto 10. Noé es uno de los patriarcas bíblicos más famosos. Dicen que fue un hombre honrado, justo y jefe de una familia buena y trabajadora. Sin embargo, pasaría a la historia por un hecho descrito en la Biblia como un prodigio natural. Salvarse con su familia del diluvio universal que exterminó a todo el planeta. Dios, cansado de los pecados humanos, decidió destruir su propia creación y advirtió al buen Noé que enviaría un terrible diluvio. Para salvarse, Noé debía construir un arca o caja gigante de madera de roble. Allí se refugiaría junto a todas las especies animales conocidas que debía capturar, algunas en número de siete y otras en parejas, y alimentarlas dentro del arca. Hasta que pasado el diluvio, él, su familia y todos los animales salvados repoblarían la tierra. El problema es que Dios le avisó apenas siete días antes del diluvio, como hizo Noé para construir un arca de 15 metros de altura y 150 metros de largo, solo con el apoyo de sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Hay varios misterios en esta leyenda casi cinematográfica. La Biblia dice que Dios debía esperar a que Noé y su familia terminara la gigantesca arca y concentrara todas las especies animales. Justo en ese séptimo día, el Génesis afirma que empezó el diluvio. La duración del mismo es otro hecho extraordinario. 40 días continuos de lluvia torrencial, casi imposible según todos los expertos en meteorología. ¿Podría ser explicable que las aguas, el subir después de ahogar a todos los hombres y animales, hayan llevado al arca a la cima del monte que se afirma se llama Ararat? ¿Pero cómo sobrevivieron todos los animales dentro del arca? Las fieras carnívoras con las ovejas, las serpientes con las palomas y etc. Dada la espectacular historia descrita en la Biblia, la hazaña del viejo Noé ha sido llevada varias veces al cine, siendo la más actual la interpretada por el actor Russell Crowe. Allí los espectadores se asombrarán con el diluvio universal por primera vez en Full HD. Mientras tanto, los creyentes cristianos no discutirán la fuerza divina de Dios, que puede mandar diluvios cuando se percata que el pecado reina en la tierra, y que puede elegir a un hombre como Noé y sus hijos para salvarlos de la muerte y crear una nueva generación humana, más justa, más noble y más solidaria. Vamos a la primera pausa del programa y regresamos con las polémicas historias de María Magdalena, Moisés, Judas y mucho, mucho más aquí en 10 y los enigmas y mitos bíblicos más polémicos de la historia. 10. Llega gracias a H.I.S. Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Palabras, palabras, palabras. ¡Tú eres un recorso! Palabras, palabras, palabras. ¿Ya no crees en todas las promesas? Nuevo. Hace floral. Menos palabras. Más blancos con aroma a flores. Si no te convence, te devolvemos tu dinero. P&G. Los tops son nuestras banderas, porque dicen lo que queremos decir. ¿Cuál es la tuya? Ven a tops. Están todos. Ven a Saga Palabras. Estamos del lado de los que creen que todo es posible. 125 años contigo. Encontré el castaño que me rejuvenece. Es mi color perfecto. Nuevos ámbares supremos de excellence. Tonos caramelo que iluminan mi piel. La única contripe protección para un color perfecto. Protege el cabello, lo refuerza y lo revitaliza. Y sin canas. Ámbares supremos de excellence. Mi ámbar es el 5.32. ¿Y el tuyo? Aprovecha esta oferta imbatible en Tódima. Silla giratoria para oficina a solo 79 soles 90. Exclusivo con tu CMR y débito banco para vela. Llegó el 70% de descuento en el segundo producto a Plaza Bea. Solo hasta el jueves 24. Aceite vegetal Bels. El segundo te sale a 1.95. Filete de atún Fanny. El segundo te sale a 1.95. Gaseosa Pepsi y 7-Up por 3 litros. El segundo te sale a 1.80. Y crema dental Colgate Menta. Pack 2 unidades. El segundo te sale a 2.64. Plaza Bea. Ahorra más. Disfruta más. Chic 4 es la única desechable de 4 hojas. Con recubrimiento de titanio. Y alarga el tiempo de vida de las hojas. Con su banda lubricante de aloe vera y jojoba. Y una hoja adicional posterior. Para llegar a las zonas más difíciles. Chic 4. La mejor desechable de Chic. Libera tu pie. No te pierdas el HolaSpect. Informate en Chic Latinoamerica.com. Aprovecha esta oportunidad única en Saga Palabera. Notebook HP con procesador Cone 3 a solo 1.499 soles. Exclusivo con tu CMR y débito banco Palabera. Bebida de frutas Gloria. Es como servir con embudo. Pero sin embudo. Sirve perfecto. Es deliciosa y saludable. Bebida de frutas Gloria. Sirve perfecto. Sabe perfecto. No te confundas. Downy Libre Enjuague solo hay uno. Ahorra agua y dale 10 veces más perfume a tu ropa. Pide Downy Libre Enjuague. El número uno del Perú. Aprovecha esta oportunidad única en Saga Palabera. 30% de descuento en miles de chompas y casacas para mujeres, hombres y niños. Exclusivo con tu CMR del Banco Palabera. Cuando el icono ice cambia de blanco a azul, tu Bacu Sais está extra fría. La temperatura ideal para tomarte la nueva cerveza Bacu Sais. Este domingo en Nunca Más. Violeta y el suboficial del ejército, Gualberto Fernández, se amaban y tuvieron una hija. Pero hace unos meses el suboficial perdió la memoria y su hermano. Juntó a Violeta de la casa que ella construyó y además impide que la niña vea a su padre. Déjame entrar a mi casa. ¿Tu casa? Esa es mi casa. Pero usted... Mi inversión. ¿Por qué no voy a ocupar? Yo voy a ocupar. Es mi casa. Gualberto, mira tu hija. Tu hija quiere verte. Tu hermano no quiere sacarte. También que me devuelva lo que he perdido en mi tiempo. ¿Cómo te...? O sea, ¿tú estás cobrando por estar con tu hermano? Tú tienes una hija. No tengo, señor. Sí tienes. Sí, señor. Este domingo a las 7 de la noche. Nunca Más. Y ya estamos de regreso en 10 con este programa absolutamente especial. Los enigmas y mitos bíblicos más polémicos de la historia. Y vamos a hablar acerca de María Magdalena, de Matusalén y la resurrección de Lázaro. Veamos. Puesto 9. Cuando recién iniciaba su vida de profeta y hacedor de milagros maravillosos, Jesucristo ya había logrado el prodigio de resucitar a una niña de 12 años, la hija de Jairo, cuyo cadáver era velado por su familia. Lo maravilloso es que Jesús le dijo a sus padres que la niña solo estaba dormida. Jesús pronunció una frase, Talita Kumi, que significa niña, levántate. Y la hija de Jairo volvió de la muerte a la vida. Niña, levántate. Luego recomendó a sus padres que le den de comer. Y si alguien pregunta sobre esto, no se lo digan a nadie. Fueron sus célebres palabras. Den de comer. Y les pido que no digan a nadie lo sucedido. Pero la resurrección más famosa de Jesús fue la del joven Lázaro, que con su hermana Marta eran amigos entrañables del maestro. Marta lamentó que Jesús no hubiera estado en Betania cuando Lázaro agonizaba. Al llegar Jesús le informaron que era muy tarde, que Lázaro ya había sido enterrado cuatro días antes. Pero lleva muerto cuatro días, maestro. Su cuerpo debe estar descomponiéndose. Conmovido, Jesús fue al sepulcro de Lázaro. Pidió que retiraran la piedra y el fuerte olor de la descomposición humana invadió el ambiente. Lo que confirma que Lázaro ya estaba físicamente muerto. Los que están alrededor mío podrán creer que yo soy la resurrección y la vida. Jesús, concentrándose y tomando fuerza, ordenó al cadáver, Lázaro, levántate. Aunque otros afirman que dijo, Lázaro, sal fuera. Lázaro, levántate y anda. Y el cadáver de Lázaro increíblemente se levantó, caminó y volvió a la vida. Aquí te fíjate en mí. Aunque muerto esté, volverá a la vida. Solo la fe en Jesús y sus muchos milagros puede aceptar un prodigio semejante. A diferencia de la hija de Cebedeo, milagro que fue efectuado en secreto, Jesús resucitó en público a su pariente ante la vista de todo el gentío de Betania. Conocemos casos innumerables en que personas que han estado sepultadas han resucitado porque los seres humanos tienen muchas veces problemas de una parálisis de todas las funciones del cuerpo y que luego recomienzan, se restablecen 24, 40, 50 horas después. De modo que eso es perfectamente factible. Algunos expertos dicen que las culturas orientales saben manejar las energías que fluyen en el cuerpo humano y transmitirlas por imposición de manos o palabras. Pero puede transmitirse tanta energía como para hacer funcionar un organismo ya muerto y en estado de descomposición. La resurrección de Lázaro es el enigma que confirmó la majestad divina de Jesús. Solo él, en la historia de los grandes profetas de todas las religiones, pudo devolver la vida. Aunque este milagro inspiró a los soldados romanos a burlarse más de él, cuando al verlo crucificado y agónico, le decían, salvó y resucitó a otros y no puede salvarse él mismo de la muerte. Siempre se ha hablado de la notable edad que alcanzaron algunos personajes bíblicos. De todos ellos, Matusalén es quien, por lejos, batió el récord de longevidad entre todos los venerables ancianos del Antiguo Testamento. Según el libro del Génesis, Matusalén alcanzó la imposible edad de 969 años de vida. Matusalén, aunque muchos no lo saben, es el abuelo del célebre patriarca Noé, aquel del arca y del diluvio universal. Matusalén no fue tan famoso como su heroico nieto, pero sí citado como sinónimo de extrema vejez. ¿Cómo es posible que un hombre pueda vivir cerca de mil años de edad en aquel tiempo cuando actualmente ninguno puede sobrepasar la barrera de los 150 años? La respuesta es muy sencilla. Recércate a tu padre, hijo mío. El cálculo de 969 años surge porque en aquel tiempo, los calendarios tomaban a los ciclos lunares como referencia, confundiéndolos con los ciclos solares. En este caso, hay que dividir la edad que aparece en el Génesis entre 13 años, lo que arroja que Matusalén murió aproximadamente a los 72 años. Igual se cree que es una edad bastante respetable en una época en que el promedio de vida era de 40. De no aplicar esta división al número total de años que la Biblia refiere, Matusalén habría tenido su primer hijo, Lamec, a los 187 años, y su primer nieto, Noé, a los 369 años. Es decir, un superabuelo. El enigma sin resolver es que hay una referencia interesante en el Génesis que dice que después del diluvio universal, Dios acortó la vida de los hombres a los 120 años como límite. El hijo de Matusalén, Lamec, llegó a vivir 777 años. Yaret, casi alcanza a Matusalén, murió a los 962. El propio Adán fue bastante longevo, 930 años, aunque no se sabe si los cumplió junto a su fiel Eva. Matusalén, con sus 969 años, le hace 72 en el calendario moderno, murió el año del diluvio universal. Antes o después, ese es el misterio. De haber muerto en el diluvio, debió haber perecido ahogado, como todos los judíos, mientras su nieto Noé logró salvarse. Finalmente, ni Matusalén pudo escapar del irremediable final que tarde o temprano, a todos nos ha guardado. Puesto 7 Magdala es un pueblito humilde donde nació una de las mujeres más famosas de la Biblia, María de Magdala o María Magdalena. Sin familia conocida, lo máximo que se dice de ella es que ayudaba en los alimentos y vestuario en las peregrinaciones de Jesús. Si creemos al pie de la letra lo escrito por el evangelista Lucas, Jesús exorcizó a María de los demonios que la dominaban y ella agradecida se volvió su fiel seguidora. Espíritus malignos. Salgan de esta mujer. Equivocadamente muchos la confunden con la prostituta a quien Jesús perdonó o a la María que fue salvada de ser la fidada por adúltera. Esa es otra María. María Magdalena solo fue exorcizada. Gracias. Gracias. El misterio de María es posterior a la muerte de Jesús. En 1945, en la aldea Najmahari, a orillas del Nilo, se descubrieron antiguos papiros que contenían escritos luego interpretados como los evangelios perdidos, secretos o apócrifos de la vida de Jesús. En uno de ellos, llamado Evangelio de Felipe, y decía que María fue la compañera de Jesús, sin especificar que fue su esposa o algo parecido. Nada de eso se habla en ninguno de los cuatro evangelios oficiales del Nuevo Testamento. El término compañera, escrito en un idioma antiguo, el copto egipcio, llevó a diversas interpretaciones. Esa afirmación inspiró al escritor Dan Brown a crear su polémica novela El Código da Vinci. ¿Exactamente qué quiso decir Felipe, o el que transcribió el evangelio apócrifo en Egipto, cuando definió a María Magdalena como compañera o acompañante de Jesús? Podría haberse referido a las mujeres devotas que acompañaron al maestro, como Verónica, aquella que estuvo con él en el Vía Crucis y secó con un manto su sudor y su sangre. Es más, los entusiastas seguidores de los evangelios apócrifos creen que María Magdalena pudo ser elegida por Jesús para que continuara con su obra evangelizadora, cabeza de la nueva iglesia y fe, como insinúa el escritor Dan Brown. Eso es rechazado por la iglesia católica que sólo considera a la Magdalena como una mujer santa cuya fiesta se celebra todos los 22 de julio, donde es venerada en distintas partes del mundo. Vamos nuevamente a la publicidad y regresamos con Moisés, la asunción de María, con Judas Iscariot y por supuesto con la resurrección de Jesús. Ya regresamos. Una tecnología extraordinaria, innovadora. Sensodine repara y protege. Realmente nos va a ayudar a reparar la zona sensible del diente. Yo recomiendo Sensodine repara y protege. Únete a la emoción. Únete a la fiesta. Únete al juego. Con Samsung. Haggis presenta el pañal que revolucionó al pañal. Es tan fácil como... Tiene laterales elastizados que abren y cierran fácilmente para ajustarse a su cuerpito. Entonces, si tu bebé hace esto o hasta esto, cámbiate a la manera más fácil de cambiar un pañal con la máxima absorción de canis. Kimberly Clark. Aprovecha esta oportunidad única en Sara Falabella. Smart 3D en sí de 60 pulgadas a solo 4,699 soles. Exclusivo con tu CMR y débito banco Falabella. Llegó el nuevo Enjuague Bolívar. Ahora mi ropa luce como nueva. Lavada tras lavada. Míralo. Después de 3 lavadas. De 12 lavadas. Y después de 20 lavadas. Como nuevo. El nuevo Enjuague Bolívar es el único con siliconas protectoras Bolívar que protege la fibra. Mantiene el color. Además, corta la espuma. Y tiene un aroma espectacular. Otros enjuagues no hacen tanto por tu ropa como el nuevo Enjuague Bolívar. Luce tu ropa como nueva por más tiempo. Aprovecha esta oportunidad única en Saga Falabella. Juego de sala ariana. Tres cuerpos más dos cuerpos más un cuerpo a solo 1,999 soles. Exclusivo con tu CMR y débito banco Falabella. Se acabó la espera. Solo con Movistar puedes tener hoy el Samsung Galaxy S5 con 4G LTE. Compra o renueva ahora y pídelo en planes vuelo hasta con 4 gigas. Si quieres un Samsung Galaxy S5 que sea con 4G LTE. Solo en Movistar. Movistar. Compartida. La vida es más. Nuevo Sublime con Almendras presenta Curioso. Oye, oye. Eso de abajo es chocolate. No sé. A ver, igual. ¡Ah! ¡Ah! Sublime con Almendras. Una nueva forma de ser feliz. Aprovecha esta oferta imbatible en Zodimax. Colchón y flape King Size Spaceway a solo 49 soles 90. Exclusivo con tu CMR y débito banco Falabella. Descubre el nuevo Marsella Max. Su nuevo perfume floral te transportará a un lugar lleno de frescura y armonía. Siente como tu lavandería se llena de los más ricos aromas de la naturaleza. Transformando el lavado en una experiencia más agradable. Con el nuevo Marsella Max, lavar la ropa será una experiencia diferente. ¡Pruébalo! Aprovecha esta oportunidad única en Zaga Falabella. Edredón bicolor de plaza y media a solo 49 soles 90. Exclusivo con tu CMR y débito banco Falabella. Cuando el icono ice cambia de blanco a azul, tu Bacu Sais está extra fría. La temperatura ideal para tomarte la nueva cerveza Bacu Sais. Respide la extra fría. Este domingo en Nunca Más, Violeta y el suboficial del ejército, Gualberto Fernández, se amaban y tuvieron una hija. Pero hace unos meses el suboficial perdió la memoria y su hermano. Votó a Violeta de la casa que ella construyó y además impide que la niña vea a su padre. Déjame entrar a mi casa. ¿Esa es mi casa? No inversión. ¿Por qué no voy a ocupar? Yo voy a ocupar, es mi casa. Gualberto, mira tu hija, quiere verte, tu hermano no quiere sacarte. También que me devuelva lo que es perder mi tiempo. ¿Cómo te...? O sea, ¿tú estás cobrando por estar con tu hermano? Tú tienes una hija. No tengo, señor. Sí tienes. Sí, señor. Este domingo a las 7 de la noche. Nunca Más. Este domingo en Día D, en exclusiva, el revelador video que daría un giro de 360 grados a uno de los más sonados crímenes políticos en la convulsionada región Ancash. El martes 2, cuando mandaron al abogado, ¿usted no fue a visitar al chicaro Nelson? No, 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 no. Yo estaba en chimbote. ¿Y le digo que yo tengo pruebas de que usted visitó en su calabozo al chicaro Nelson? No sé, ya depende de usted, pues, ¿no? No hay ningún problema. Día D. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en 10 con los enigmas y mitos bíblicos más polémicos de la historia. En esta secuencia vamos a hablar de la sumisión de María, de un personaje como Moisés, que logró abrir el Mar Rojo según la Biblia, que tiene que ver con las siete plagas y sobre todo con los diez mandamientos. Y empezaremos con dos eventos absolutamente bélicos, los muros de Jericó y Sodoma y Gomorra. Puesto 6 En el Antiguo Testamento se habla de muchos fenómenos extraordinarios, violentos y casi increíbles. Por ejemplo, la destrucción de los pueblos de Sodoma y Gomorra, a orillas del Mar Muerto. Se atribuye a un castigo divino que Dios ejecutó por los innumerables pecados de ambas localidades arrasadas por una lluvia de fuego y azufre. Lo extraordinario es que, como ocurrió con Noé, Dios salvó de la destrucción a un solo hombre y su familia, el buen Lot, sobrino de Abram. El Dios Yahvé envió a dos ángeles a ordenar a Lot que escapara con su familia de Sodoma y Gomorra y la única orden fue que, al momento de evadirse, no voltearan a ver cómo se destruían sus pueblos. Y así ocurrió. Lot, su esposa Edith y sus hijas escaparon previamente antes del diluvio de fuego. Pero Edith no aguantó la curiosidad y volvió para observar la hecatombe. Dios, enojado por esta desobediencia, la convirtió inmediatamente en una estatua de sal. Los expertos dicen que esta historia es en realidad una fábula moral para castigar la curiosidad humana y que la sal representa el castigo o la mala suerte. Todo cuerpo posee sales minerales, pero de allí a transformarse en estatua asalada es algo casi imposible, salvo un mejor parecer. Otro enigma bíblico, aún sin resolver, es el de los muros de la ciudad de Jericó, en la actual Cisjordania. Cuando los israelíes vuelven de Egipto, tras 40 años de esclavitud, llegan a Jericó, ciudad protegida por murallas para evitar el ingreso de forasteros. Dios se enojó y ordenó a los israelitas al mando de Josué que construyeran trompetas con cuernos de carnero. Al soplar fuerte, todos deberán gritar. Y con la fuerza de las trompetas y los gritos, los muros de Jericó se derrumbarían. Fábula o realidad. Lo cierto es que según la Biblia, los muros de Jericó se derrumbaron. Toda la ciudad fue arrasada. Muertos sus habitantes, menos la prostituta Rayab, que les ayudó a los israelitas y que fue la única sobreviviente. Investigaciones arqueológicas realizadas por Charles Warren y Kathleen Kenyon señalaron que la ciudad de Jericó sí existió y que se inició en la Edad de Bronce, 1.400 años antes de la llegada de Cristo. Pero nada se descubrió de los muros caídos, menos por trompetas y gritos. Fue ese estrepitoso sonido de los cuernos de carnero lo que derrumbó las murallas o un violento sismo que causó la caída de las paredes y la masacre de Jericó. El sonido en decibeles mayores suele romper cristales, pero muros de ladrillos. Este es otro de los grandes enigmas históricos de la vida. Puesto 5. Al mirar del inmenso poder del Señor. De la larga lista de profetas y patriarcas que la Biblia describe, ninguno iguala a Moisés en personalidad, carácter y en poderes mágicos otorgados por Dios. Fue un elegido y un héroe. Un personaje que no debió vivir si no fuera porque una tal Miriam lo salvó de las aguas del Nilo, siendo bebé. De joven, huyó de Egipto y vivió como pastor. Pero allí empieza su enigmática vida. La Biblia dice que Dios se le presentó en forma de una planta que ardía por el fuego y le ordenó volver a Egipto a liberar a su pueblo. Moisés hizo caso a esa zarza quemante y regresó a la tierra de los faraones. ¿Fantasía? Puede ser. Lo cierto es que Moisés le pidió al mismo faraón que liberara a sus hermanos israelitas esclavizados junto a las pirámides. El faraón lo rechazó y Moisés le dijo que caerían muchas desgracias sobre Egipto. Moisés convirtió las aguas de Egipto en sangre humana. Envió plagas de ranas, insectos, langostas. Él dice que todo se debe al poder de Yahvé. Moisés anunció finalmente que morirían los hijos mayores de todos los egipcios incluso el del propio faraón. Y así pasó. El faraón ordenó desolado que los israelitas por fin se marcharan lejos. ¿Coincidencia? Alguna epidemia que la Biblia ha confundido como plaga de Egipto los israelitas libres marcharon con dirección al Mar Rojo hecho que la Biblia llama Éxodo. Pero el faraón decidió que sus ex-esclavos pagaran con sangre la muerte de su hijo enviando a su ejército exterminarlos. Los israelitas quedaron atrapados entre las lanzas egipcias y el mar e iban a ser masacrados en la orilla. Allí ocurrió lo increíble. Moisés le pidió a Dios que demostrara su poder y efectivamente el Mar Rojo se abrió en dos partes para que los israelitas lo cruzaran caminando por el medio. La Biblia dice entonces que el faraón dio la orden a sus tropas que también cruzaran para perseguirlos. En ese instante Dios volvió a cerrar las aguas y todos los soldados egipcios murieron ahogados. Fue un hecho sin precedentes. Moisés se convirtió en el elegido de Dios. La historia cuenta que todo un regimiento egipcio uso la palabra regimiento, no sé si es la más apropiada pero por lo menos todo un cuerpo del ejército egipcio salió en una campaña al desierto y nunca más regresó. Esto lo puedes leer tú en los libros de historia, los anales de historia que no es bíblica, es decir, la historia secular. Pero allí no acaba el enigma. Pagando por su pueblo por el desierto de Sinaí decidió subir a un monte durante 40 días para que Dios le dé las tablas de los 10 mandamientos. Pero ¿dónde están esas tablas? Supuestamente Moisés bajó con ellas pero al ver que sus hermanos adoraban a un becerro de oro egipcio se enojó y la rompió. El viejo profeta logró todo lo inimaginable. Lastimosamente su pueblo al haber adorado a una estatua de oro debía cumplir el castigo y vagar 40 años bajo el sol buscando la tierra prometida. Moisés ya no alcanzaría a ver eso. Anciano cedió su lugar al joven Josué y murió a los 120 años toda una vida de prodigios, de magia y de misterio porque ni antes ni después de él nadie lograría abrir nuevamente las aguas del mar para huir por el mundo. Puesto 4 La fama universal de la Virgen María de Nazaret, Madre de Jesús, se establece por haber concebido al Hijo de Dios siendo mujer virgen e inmaculada. En María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Este notable misterio se encuentra dentro de lo que la Iglesia denomina dogma de fe. Es decir, un hecho real indiscutible que no puede polemizarse ni someterse a reflexión o estudio científico alguno. La Virgenidad de María, como la Anunciación del Ángel Gabriel que se le aparece previamente al nacimiento de Jesús, debe mirarse con los ojos de la fe. Has hallado la gracia del Señor. Pero mientras la Virgenidad de la Madre de Jesús sí es referida por los evangelios bíblicos, la Asunción a los Cielos de María es un enigma que la Biblia ignora y que el Papa Pío XII en 1950 oficializó con este ericto. Declaramos el dogma que la Virgen María cumplió el curso de su vida terrenal fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Al decir asunta se refiere a la Asunción. Allí está el misterio. No es lo mismo Ascensión que Asunción. Ascensión es lo que hizo Jesucristo ascender a los cielos. Él solo tras resucitar sin la ayuda de nadie. La Asunción en cambio es elevarse a los cielos con la ayuda de los ángeles. Por eso la Virgen María es de la Asunción o Asunta y Jesús su Hijo es el Señor de la Ascensión. No existe explicación científica para tal fenómeno. María sube al cielo para ser glorificada y la Iglesia afirma que murió exenta de todo pecado. Santa de la cabeza a los pies. Además posee características astrológicas representadas por una estrella de mar. Por eso a María también se la conoce como Estela Maris. Pasados los siglos los cristianos de la ciudad de Loreto en Italia establecieron que unos ángeles comandados por San Miguel habían trasladado a la Casa de María desde Nazaret hasta Italia. El Templo de Loreto donde han colocado la milagrosa imagen de la Virgen de Loreto conserva los muros de aquella legendaria casita donde vivió la Sagrada Familia y se venera desde 1294. Pudo una casa volar desde Galilea hasta la península italiana tan increíble como la maravillosa Asunción de la Virgen María. Una cosa si es real esa Virgen María de Loreto Italia llegó hasta la selva peruana hace un siglo y medio. Por eso la antigua región de Mainas tomó el nombre italiano de Departamento de Loreto en honor a la Virgen de Italia donde se conserva la Casa Original de María que los turistas y creyentes han convertido hoy en uno de los sitios más concurridos de Europa. Vamos a la publicidad y regresamos con la resurrección de Jesús con la historia de Judas Iscariote y también con el libro de las revelaciones. Se venimos. Mañana a las seis ellos son los elegidos. Y bueno entonces se coloca la camiseta de sentenciada la china recordemos Diana y Alona son los primeros sentenciados se convierte automáticamente sentenciado Mario y Barre dos sentenciados Alexis y Craig se desampará una lucha sin cuartel emoción drama lunes de eliminación cualquiera se irá para siempre combate recta final mañana a las seis por ATV el canal del mundial cuando el icono ice cambia de blanco a azul tu Bacu Size está extra fría la temperatura ideal para tomarte la nueva cerveza Bacu Size pide la extra fría cobertura es que puedas hacer operaciones bancarias desde tu casa o desde cualquier oficina BAMBIF en Lima o provincias retirar dinero de cualquier cajero GlobalNet hacer un depósito en la bodega de la esquina y por qué no canjear tus puntos BAMBIF con una sola llamada todo es más simple con más oficinas cajeros GlobalNet agentes CastNet y Multifácil banca por internet móvil y telefónica BAMBIF sorprendentemente simple si tu bebé se despierta liso para un día lleno de aventuras seguro tuvo una noche completa de sueño radiante BAMBIF juegos y sueños protege a tu bebé de la humedad mejor que otros pañales manteniendo su piel seca por hasta 12 horas porque si duerme bien se despierta feliz hasta 12 horas seco con BAMBIF amor sueños y juegos B&G aprovecha esta oportunidad única en Saga Panabella refrigeradora Electrolux de 350 litros a solo 999 soles exclusivo con CMR y débito banco Panabella descubre el nuevo Marsella Max su nuevo perfume floral te transportará a un lugar lleno de frescura y armonía siente como tu lavandería se llena de los más ricos los aromas de la naturaleza transformando el lavado en una experiencia más agradable con el nuevo Marsella Max lavar la ropa será una experiencia diferente pruébalo yo sé lo que tú necesitas sígueme mesa de centro más dos meses auxiliares a solo 99 soles Promark Home Center hagámoslo juntos aprovecha esta oportunidad única en Saga Falabella edredón bicolor de plaza y media a solo 49 soles 90 exclusivo con tu CMR y débito banco Falabella Dijen que si todos los habitantes de la China saltaran a la vez cambiaría la rotación de la tierra definitivamente no es verdad que no es verdad Dijen que llamar de Nextel a otro operador es muy caro eso definitivamente tampoco es verdad rompamos el mito con Nextel puedes llamar a Claro Movistar y Nextel a 30 céntimos el minuto libérate Nextel y por el mes de mamá compra un prepago y recibe 50 minutos mensuales gratis por un año aprovecha esta oferta imbatible en Todima colchón y flape King Size Spaceway a solo 49 soles 90 exclusivo con tu CMR y débito banco Falabella tus dientes están amarillos ¿no? necesitas un poco de... ¿puedo ubicar para blanquear mis sonidos? sí, sí está científicamente comprobado que elimina manchas devolviéndole el blanco natural a tu sonrisa haz que tu día más blanco y brillante sea así de blanco colgate Flax Whitening para una sonrisa más blanca colgate la marca número uno recomendada por odontólogos aprovecha esta oportunidad única en Sala Falabella 50% de descuento en todos sofás de cuero exclusivo con tu CMR del Banco Falabella este domingo a las 8 en el Cárcel del Humor ¿cómo chicas? ahí viene el pece ¡uy, el pece! ¡oh! ¡tu documento! ¡es que menor de edad! ¡usted está borracho y no tiene documentos! ¡tome tu cabeza! ¡mejor no vamos a seguir cumpliendo nuestras labores! es Cárcel del Humor este domingo a las 8 show por ATV el canal del mundial ya estamos de regreso en 10 con los cenismas y mitos bíblicos más polémicos de la historia y en esta secuencia vamos a hablar de la otra historia de Judas Iscariote y además de el libro del apocalipsis que trae consigo una serie de eventos y que también es considerado el libro de las revelaciones adelante puesto 3 el libro realmente profético de toda la Biblia es el último llamado libro de las revelaciones o el apocalipsis de San Juan las investigaciones dicen que no es seguro que haya sido escrito por Juan el joven discípulo que estuvo a los pies de la cruz junto a la Virgen María es tan impactante este libro y tan complejas y mágicas sus predicciones que los expertos coinciden en que sus símbolos enigmáticos deben ser interpretados y no tomarlos al pie de la letra el apocalipsis es un libro de profecías de lo que ocurrirá en el mundo cuando llegue la hora del juicio final y una nueva humanidad renazca habla de los acontecimientos finales habla de la aparición del anticristo habla del fin del mundo habla de la batalla de Armagedón habla de la batalla de Gog y Magog que son eventos que van a ocurrir no ahora ni mañana pero si el mismo libro de apocalipsis dice que van a ocurrir dentro de poco y muchas de las señales que en ese libro hay en el libro de apocalipsis ya se están dando en la actualidad el misterio mayor reside en la aparición de los siniestros anticristos que han de llegar al mundo algunos estudios bíblicos dicen que esas bestias ya existieron y fueron Napoleón Bonaparte y Adolf Hitler causantes de miles de muertes pero que vendrá uno peor el príncipe de las tinieblas la pregunta es llegará pronto este anticristo o ya está entre nosotros el mal en el apocalipsis está representado por el dragón y los cuatro jinetes del apocalipsis que traen muchas desgracias al mundo antes del juicio final este juicio será efectivamente el fin del mundo terrenal y el lago de fuego a donde fue echada la prostituta Babilonia según el apocalipsis es el infierno que espera los hombres pecadores son los terremotos e inundaciones actuales preludio del fin que profetiza claramente el apocalipsis y si es así cuando ocurrirá esta terrible destrucción algunos afirman que tiene que ser un año que finalice en 7 que es el número del apocalipsis pero no todos morirán el apocalipsis dice que se salvarán 144 mil hombres limpios santos y sin pecado el mundo tiene actualmente 7 mil millones de personas solo se salvarán 144 mil o es una cifra que también hay que interpretar el misterio aún no está resuelto finalmente el libro dice que el número de la bestia o el anticristo es el 666 pero no se dice por qué los expertos señalan que al 6 le falta una cifra para hacer el número perfecto que es el 7 el 6 es la cifra de la imperfección y 666 es lo imperfecto elevado al cubo es decir el diablo ese 666 estará tatuado en alguna parte del cuerpo de este demonio hecho hombre tras la destrucción del mundo y el juicio final el apocalipsis predice una tierra nueva y feliz eso demuestra que este libro confirma su simbolismo y es como la vida misma después de toda tempestad siempre viene la calma aunque actualmente no sabemos cuán cerca estamos de esa tempestad destructora que está profetizada puesto 2 durante siglos la figura del apóstol Judas Iscariote ha sido criticada y satanizada porque el nuevo testamento dice que el diablo entró en él y entregó a Jesús a sus enemigos a cambio de 30 monedas de plata fue llamado traidor y además hipócrita porque en el momento de la captura del Mesías Judas le dio un beso para que los soldados romanos lo identifiquen es el traicionero e histórico beso de Judas con un beso traicionas al hijo del hombre hasta que en el 2006 actual la National Geographic difundió al mundo unos antiguos documentos encontrados en Egipto de autor desconocido al ser restaurados y traducidos estos papiros se concluyó que hablaban de Judas Iscariote el discípulo traidor pero de forma positiva al parecer Judas no era tal como lo pintaban las sagradas escrituras este revelador evangelio no difundido tiene una parte misteriosa Jesús habría dicho que Judas era uno de sus discípulos favoritos porque cumplió con entregarlo tal como el propio maestro le había pedido para cumplir con la ley divina Jesús agradeció a Judas porque se inmoló ante la historia que hoy lo trata de traidor con tal de satisfacer a su maestro el anuncio creó una gran conmoción en medios católicos Judas después de 20 siglos de críticas y afrentas era por fin reivindicado este evangelio parece haber sido escrito por una antigua secta la de los cainitas y fue rechazado por la iglesia cristiana primitiva su antigüedad nadie lo discute lo que es polémico es que Judas traicionó a Jesús porque se lo ordenó el propio maestro hablas de mi Jesús tú lo has dicho si Judas era tan traicionero como lo pintan porque Jesús lo erigió como uno de los 12 apóstoles porque la Biblia se contradice cuando afirma que Judas se suicidó después de recibir las 30 monedas de plata según San Mateo y luego reaparece comprando una chácara con ese mismo dinero según los hechos de los apóstoles murió ahorcado como dice Mateo o de un accidente en su chácara como cuentan los hechos en la misma Biblia y ahora con la aparición de este documento inédito ¿Judas fue en realidad el traidor o fue el propio Jesús el que deseaba cumplir la voluntad de su padre de sufrir el vía crucis? tendrá razón el gran escritor argentino Jorge Luis Borges quien le dedicara un poema a Judas por según él cumplir la divina misión de ser traidor es un misterio bíblico realmente difícil de resolver en el tal caso millones en el mundo afirman que el león en este caso Judas no era tan fiero y traidor como lo pinta vamos a la última pausa del programa y regresamos con la resurrección de Jesús y así como hemos hablado de cristianismo vamos a hablar de otras religiones y de sus dioses y profetas no se muevan esto es 10 10 llega gracias a H&S Liliana piensa responde busca y se desconecta y se desconecta hola ma que tal hay torta en la refri Liliana nunca va a dejar de ser mamá tampoco debería dejar de ser Liliana este día de la madre regálale un smartphone prepago LG L1 para que esté más cerca de todo lo que quiere desde 219 soles Movistar compartida la vida es más aprovecha esta oportunidad única en Sala Falabella 50% de descuento en todos sofás de cuero exclusivo con tu CMR del Banco Falabella mi mamá me enseñó a descubrir caminos mágicos a ir tras mis sueños y a levantarme después de caer hoy estas enseñanzas han evolucionado como mi nuevo betún muget cremoso que ahora es más fácil de usar y no hace desorden solo aplica esparce y brilla una tradición que evoluciona para ti a solo un sol estamos del lado de los que creen que todo es posible 125 años contigo aprovecha esta oferta imbatible en Zodima silla giratoria para oficina a solo 79 soles 90 exclusivo con tu CMR y débito Banco Falabella pase bienvenido está en su casa pero es mi casa ay perdón Robertito Robertito ¿dónde estás? ven acá muchacho ay hijito saluda al señor ¿no es lindo? vaya a almorzar ayer se ganó su cinturón amarillo mis andrés ¿quién puso tu padre acá? yo mi amor ay ¿qué te parece si la ponemos acá? o acá no, acá sí, acá nunca me decido lo que usted necesita es un gancho adhesivo un día lo pone aquí otro allá y así no me logra su pared sabemos lo que necesitas ven a ProMart y hagámoslo juntos aprovecha esta oportunidad única en Zara Falabella notebook HP con procesador Core i3 a solo 1499 soles exclusivo con tu CMR y débito Banco Falabella mi ropa nueva no fue suficiente para entrar al mundo de los corredores pero mi mamá me ayuda lavó mi ropa con magia blanca 3 en 1 y quedó tan limpia y fresca que desde ese momento todo cambió magia blanca 3 en 1 limpieza, frescura y un gran precio PNG aprovecha esta oportunidad única en Zara Falabella Smart 3D en Zara Falabella a solo 4.699 soles exclusivo con tu CMR y débito Banco Falabella Puedo capturar la vida en un abrir y cerrar de ojos Puedo descargar el mundo en un instante Vivo sin preocupaciones Esta es mi vida My Life Powered by Samsung Galaxy S5 Nuevo Sublime con Almendras presenta Volando Estoy volando No, estás cayendo Sublime con Almendras una nueva forma de ser feliz Aprovecha esta oportunidad única en Zara Falabella 30% de descuento en miles de chompas y casacas para mujeres, hombres y niños Exclusivo con tu CMR del Banco Falabella Cuando el icono Ice cambia de blanco a azul tu Bacu Size está extra fría La temperatura ideal para tomártela Nueva cerveza Bacu Size Pide la extra fría Mañana a las 9 Llegó la hora de que yo sienta también el dulce gusto de la venganza Ay querida ¿Qué puedes decirnos que vaya a impresionarnos tanto? Ni se lo imaginan Mientras tanto Ten mucha paciencia con él Está a punto de descubrir una cosa muy importante de su vida ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tú misma lo sabes El pasado de Jorgito desfila frente a sus propios ojos Buenas noches Avenida Brasil Mañana a las 9 por ATV Oye señores ya estamos en la recta final del programa Así como hemos hablado de la Biblia de sus personajes y del cristianismo en el resto del mundo hay muchas otras religiones otros dioses y otros profetas De eso vamos a hablar en el Cluj Y en el número 1 la resurrección de Jesús Adelante Cluj Nadie duda que Jesucristo es el personaje histórico más famoso del mundo el más venerado el más retratado el que más controversias y pasiones ha suscitado Sin embargo antes y después de Jesús la historia registra la existencia de otros profetas iluminados del oriente que han consolidado religiones distintas con millones de seguidores Buda y Mahoma son dos de ellos ¿Qué hace de diferente a Jesucristo entre los demás líderes religiosos de cualquier religión que tú lo trates de comparar? Que Él resucitó que Él está vivo hoy Buda por ejemplo fue un sabio de la India llamado Siddhartha Gautama un profeta cuya palabra inspiró una religión nueva el budismo Buda no fue el obeso personaje chino de las estatuas llamado Otey un monje budista Siddhartha Buda fue un hombre de cabellos oscuros delgado que ayunaba y que dejó un maravilloso mensaje Siddhartha Buda dijo que el hombre más rico no era aquel que más tenía sino el que menos necesitaba y que antes de corregir a los demás debíamos enderezarnos nosotros primero para Él una vida de reflexión lleva al Nirvana que es la felicidad Buda planteó la hermandad universal y que cada persona debía dominar su mente sus pasiones y buscar su propia luz interior hijo de un rey Siddhartha Buda se casó con su prima tuvo un hijo hizo yoga y meditación y junto a un árbol de higuera lograron la iluminación espiritual entendió que el sufrimiento es desear siempre algo y no poder tenerlo empezó a peregrinar y a dar notables discursos reflexivos su muerte fue cremado y con ello nació su leyenda en Arabia el profeta Mahoma es otro gran personaje divinizado por la tradición un enviado de Dios llamado Muhammad más conocido como Mahoma a los 40 años Mahoma recibió la visita del ángel Gabriel que le reveló los versos divinos del Dios Allah luego reunidos en el libro sagrado el Corán fuente principal del islamismo así nacería su vida de predicador aunque luego se destacaría como un estratega militar que logró victorias para su ejército musulmán sus mensajes son morales por ejemplo el hombre no debe envanecerse de lo que sabe cuando está rodeado de ignorantes debe rodearse de sabios para entender que le falta mucho por aprender Mahoma enseñó a decir la verdad siempre aún contra lo que uno creía y que debíamos ser justos en elogiar a los demás Mahoma también dijo que debíamos facilitar a los otros a hacer el bien que es igual a hacerlo nosotros no hay duda que el Corán tiene muchos preceptos morales importantes y de justa aplicación en nuestra vida moderna sin embargo al igual que la vida de Jesús las biografías de Buda y de Mahoma están siempre ocultas en el misterio pero nadie duda que estos grandes profetas dejaron un mensaje que nos hizo más sensibles más humanos y más solidarios con el prójimo puesto 1 el nacimiento el nacimiento de Jesús dada la sagrada virginidad de su madre fue un prodigio pero su violenta muerte fue la antesala de dos enigmas extraordinarios que revelan su naturaleza divina la resurrección y la ascensión al cielo el joven Jesús de Nazaret murió crucificado sobre el monte Golgota en Jerusalén a los 33 años el noble José de Arimatea le obsequió un sepulcro pero la Biblia solo dice que cuando las mujeres de su grupo fueron a perfumar y honrar sus restos encontraron la tumba vacía y a un ángel que les dijo no busquen entre los muertos al que está vivo nadie vio salir de su tumba a Jesús la Biblia no informa como ocurrió este hecho una versión dice que María Magdalena llegó a Galilea diciendo a sus discípulos que Jesús se le había aparecido el evangelio afirma que ellos no le creyeron otro señala que Pedro y Juan salieron corriendo al sepulcro y lo hallaron vacío solo con las vendas que volvían su cadáver hasta que ocurrió la presentación de Jesús a sus apóstoles estos creyeron que era un fantasma Jesús apareció sano y sonriente solo con las breves heridas en sus manos y al costado recriminó especialmente a Tomás quien fue el que jamás creyó que iba a volver de la muerte hasta que no lo viera con sus propios ojos y hasta dicen que se puso a comer soy yo mismo toquenme y vean la Biblia dice que después de su maravillosa resurrección Jesús ascendió al cielo ante los ojos de sus discípulos antes les dio poder a ellos a que perdonaran los pecados curaran las enfermedades y predicaran su santa palabra en hechos de los apóstoles la ascensión es descrita concretamente se fue elevando por los aires a la vista de sus discípulos hasta que una nube lo envolvió y lo encubrió para los ojos de todos otra corriente aún más imaginativa la de los ufologistas dice que Jesús al ascender confirmó su condición de ser extraterrestre que volvió a su planeta después de dejar un mensaje reformador en el nuestro Jesús ha sido el único personaje que resucitó entre los muertos y que luego ascendió a los cielos eso demuestra que no solo su mensaje fue novedoso también su muerte y todo lo que aconteció después de ella no tuvo parangón con otra personalidad de la historia universal bien amigos esto fue todo por hoy en los enigmas y mitos bíblicos más polémicos de la historia un programa especial que hemos preparado para ustedes si no vio parte de este programa o quiero dar los anteriores pueden entrar a www.qtv.tv nos vemos con otro programa especial el próximo domingo a las 6 de la tarde aquí en 10 que tal como están bienvenidos al programa imagina que usted acaba de formar una familia acaba de construir su casa y está a punto de casarse cuando de pronto de un momento a otro el hombre al que ama pierde la memoria y se olvida de usted y de su hija pero no solo eso sino que además viene la familia de su pareja y la botan con su hija recién nacida de la casa que para colmo usted construyó y con su propio dinero esta es la historia de Violeta y del suboficial del ejército peruano Gualberto Fernández Quispe soy Andrea Llosa y esto es nunca más y de pronto un día el papá de tu hijita se va al Braham pierde la memoria y te bota la familia de él los papás y el hermano de tu casa y te dejan en la calle en la calle con todas mis cosas y esa casa ¿quién la construyó? yo la construí Gualberto mira tu hija quiere verte tu hermano no quiere sacarte ¿por qué no quiere sacarte por ahí? según que dice es tu esposa pero yo desconozco porque había ni una convivencia no sabe quién eres tú no sabe quién soy yo ni siquiera sabe si tiene su hija yo miro como